Los nintenderos de la época del 64 seguro amaban Mario Kart y Diddy Kong Racing. Lástima que hoy en día no hay nada parecido. ¿O sí? Saludos fans de Nintendo del mundo hispano parlante, yo soy RokinX pero me pueden llamar Rokin y esto es Mundo N. La trilogía de Crash Bandicoot fue una sensación que hizo competencia a Mario y a Sonic en la época de los 64 vs 32 bits. Y como ambos tenían sus propias series de carreras, una objetivamente más exitosa que la otra, el último juego que Naughty Dog creó con este marsupial de protagonista fue precisamente uno de carreras. Se nota que agarró bastante influencia de Mario Kart, pero en estética y sensación más de Diddy Kong Racing. De hecho los desarrolladores recrearon el escenario Crescent Island de este último para probar si algo de este tamaño era posible en el Playstation. Al lanzarse Crash Team Racing en el Playstation 1, fue tan popular que vendió más de 1,9 millones de unidades solamente en los Estados Unidos y le siguieron secuelas desarrolladas por otras empresas, que continuaban vendiendo, pero la crítica y el público no los vieron con los mismos ojos que la original. 19 años después, posterior al lanzamiento de Crash Bandicoot Ensen Trilogy para todas las consolas actuales, en los Game Awards del año 2018, Activision anunció que estaría haciendo una remasterización de Crash Team Racing con el subtítulo Nitro Fueled, que emocionó mucho a los jugadores porque incluso llegaría a Switch. Al igual que los juegos originales de Crash Bandicoot Ensen Trilogy, Crash Team Racing le hace honor a su franquicia de una manera muy particular. Aparte de tener una gran variedad de personajes desbloqueables de la serie de Crash, es bastante difícil. Sí, eso es natural de ver, pero cuando el juego te da problemas para vencer la primera carrera del modo de aventura, es decir, desde el principio mismo, sabes que será un juego bastante complicado. Estuvimos lanzando palabrotas hacia la pantalla hasta que a la fuerza aprendimos a usar el turbo del derrape, y justo cuando aprendimos después de ganar una carrera, vino Aku Aku a decirnos cómo funcionaba específicamente. Bueno, les cuento, sucede que a diferencia de Mario Kart, estos mini turbos se tienen que activar manualmente mientras está deslizándose el vehículo, que le dan muchísima más profundidad y te hacen estar más pendiente todo el tiempo, a la vez que intentas defenderte de los ataques enemigos, por ejemplo el cohete, el cual se telegrafía, dando tiempo de usar un explosivo por detrás antes de que haga impacto con nosotros. Pero cuenta con algo más que le falta a Mario Kart, dos configuraciones de botones. Los viejitos que estamos acostumbrados a los juegos anteriores, e irónicamente incluyendo al primer Mario Kart, apreciamos poder jugar acelerando con el botón B, frenando con Y, y lanzando los objetos con el A, a diferencia de ediciones actuales de la serie de carreras del Bigotón. Pero también hay una configuración de botones alternativa que es para quienes prefieren acelerar con los gatillos. Y para los fans de Diddy Kong Racing, las pistas tienen un enorme feeling a ese juego en cuanto a colorido, y de eso es fácil darse cuenta jugando solo la versión de Switch, sin haber jugado la original. Pero hay más, al recolectar 10 frutas Wampa, que también es el máximo, muy parecido al juego del chimpancé con sus bananas, el kart irá más rápido. Sin embargo, Crash Team Racing agrega un detalle que el título de Rare no. Tener tanta fruta potenciará también las armas. Por ejemplo, las cajas TNT se vuelven cajas de nitro, las pociones verdes se vuelven rojas, etc. Pero el déjà vu más grande proviene del modo de aventura, que tiene el mismo concepto. Un alienígena llamado Nitrous Oxide vino a retar al mejor jugador de la Tierra a una carrera, que si pierde, la convertirá en un estacionamiento de concreto. Y no, no me estoy inventando esto. Pero la dejará en paz si logran ganarle en una carrera. Para poder correr contra él, tendremos que llegar en primer lugar en varios circuitos en mundos bastante variados, para ir en contra de jefes. Si nos vencemos, podremos luego utilizarlos como personajes jugables. Todos estos personajes desbordan personalidad, no solo a través de sus expresiones al ganar o perder, sino que también al hablar. Y antes y después de cada jefe, tenemos cutscenes que hacen relucir la personalidad de cada uno de ellos. Lo que no nos dijeron con anticipación, y fue una total sorpresa agradable, es que Crash Team Racing está traducido al español latino. Pero no se conformaron con solamente subtitular o poner las voces del doblaje de España. En realidad contrataron a actores de doblaje latinoamericanos, gente. ¡Enciendan motores para una producción de Activision! ¡Cada vez nos están tomando más en cuenta los latinos! Y esto es significativo porque durante las carreras, todos sus personajes tienen varias líneas de monólogos cortos, las cuales cuando las dicen, es difícil evitar repetirlas tan bien. ¡Ve por el carril lento, tortuga! ¡Ve por el carril lento, tortuga! Hablando de audio, esta vez rehicieron de nuevo las pistas musicales, pero nos dan la opción de poner las canciones que se escuchaban en el juego de 1999, o los nuevos arreglos, lo cual está cool. Por cierto. ¿Recuerdan que al principio dijimos que el modo de aventura era difícil? Pues no fue solo al principio. A través de todo el recurrido, es muy cierto que mejoramos significativamente, por lo que habían pistas que se nos hicieron relativamente fáciles, pero en realidad nos hicieron recordar los juegos de antaño, porque nos hizo sufrir hasta más no poder para vencer las pistas, y varios de los jefes también. Es tal el nivel de dificultad que lograr llegar en primer lugar, se sintió como una ocasión para celebrar, con todo y vino, y tal vez una piñata. Ahora, si bien la dificultad ascendente es algo que apoyamos en los juegos, este por momentos peca de algo que solían hacer los títulos de antaño, la injusticia. Se da en pocas carreras, y sobre todo en algunos jefes, pero realmente se siente injusto y altamente dependiente de los objetos que nos toquen. De hecho, nos hizo acordar de lo que ocurría en los modos de aventura de algunos Mario Party. También perdimos la cuenta de las veces en las que estábamos en primer lugar, y justo antes de pasar la meta, qué coincidencia, lo perdíamos por haber sido golpeados por un proyectil. Aventura no es el único modo de juego si solo quieres correr y pasar un buen rato. Además de elegir jugar las pistas que quieras, también está el desafío CTR, donde hay que encontrar cada una de las letras y llegar en primer lugar, que es también un reto lo suficientemente grande como para ponerte a jugar por un buen rato, y hacer que valgan la pena los 40 dólares que costó el juego, porque algunas, o están en lugares difíciles de llegar, o están bien escondidas de por sí. Otras incluso te harán descubrir posibles atajos que puedes tomar en la pista en donde están, al igual que las cajas de tiempo del contrarreloj. Este es muy parecido a los retos de Crash 3, que se agregaron a los demás de la trilogía en Ensign Trilogy. Podemos competir contra el reloj para ganar reliquias egipcias, pero nos irá mejor entre más cajas de reducción de tiempo agarremos. Este modo es muy interesante, porque nos ponen a hacer cosas locas con tal de ahorrarnos unos cuantos segundos agarrando bloques, como lanzarnos desde aquí para volver a hacer la vuelta por la pirámide. Pero nos recompensan muy bien por la osadía. También existen niveles de recolección de cristales que pondrán a prueba nuestras destrezas para tomar decisiones de a dónde ir para que no quede ninguno de ellos. Y no puede faltar el famoso modo de batalla, que de todos los juegos se parece más que todo al de Super Mario Kart de Super Nintendo. Tienes que atinar con proyectiles u obstáculos a los rivales, y el último de pie gana la partida, más o menos como en un Battle Royale, pero de muchos menos jugadores al mismo tiempo. Nos enteramos también que el juego cuenta con algo de contenido, incluyendo pistas que vienen de lo que fue su secuela para consolas de 128 bits, Crash Nitro Kart. También hay una opción llamada Boxes en el menú principal, donde hay skins y partes de vehículos comprables que rotan a diario. Pero esto no debe asustar a los que piensan inmediatamente en lootboxes cuando escuchan el nombre, porque no solo no es un premio al azar, sino que el juego no te pide que gastes un solo centavo de microtransacciones, solo monedas que te ganas con tu propio esfuerzo después de cada carrera, y que te son asignadas con un número dependiente del puesto en el que hayas llegado a la meta, por lo que una carrera que pierdas no se convierte en una pérdida de tiempo. En otras palabras, mientras sigas jugando y jugando, no te faltarán monedas para adquirir los skins y partes. Oh sí, estas partes son para personalizar cada vehículo de forma que se ajuste a tu personalidad o humor del momento. No afectan en nada el gameplay, así que si decides quedarte con solo las partes originales, puedes jugar tranquilamente. O tan tranquilamente como puedas, considerando que tienes que estar en constante aprendizaje de cómo mejorar tus tiempos. Tanto las partes de los cards como los personajes se pueden cambiar en cualquier momento en el lobby del modo de aventura, y además es posible cambiar los skins de los personajes después de desbloquearlos ganando carreras con ellos. Aumentando el replay value aún más. Eventualmente, por cierto, se agregará como DLC a Spyro como personaje jugable. Pero al momento de esta reseña no estaba disponible, y tampoco el modo online, pues obviamente no había salido a la venta al público general. Al igual que con N.Sane, Trilogy se ve tan bien que cuesta creer que esto esté corriendo en Switch, y a pesar de que nos hubiera gustado mucho que corriera a 60 cuadros por segundo, 30 no le quedan tan mal. El deleite no viene exclusivamente de la calidad gráfica, sin embargo, los niveles están hechos con un lujo de detalle, y elementos bastante coloridos que los hacen visualmente muy bellos. Lo único que no nos gustó es que cuando hay demasiadas cosas ocurriendo al mismo tiempo, se paraliza el juego por un cuadro de animación, pero luego sigue por su camino. No ocurre todas las veces, pero sí llega a desconcentrar dependiendo de la situación. Bueno, eso y que los tiempos de carga son increíblemente largos. Sí, en serio, demasiado. Esto hace que querer cambiar de personaje para diversos niveles se sienta como un error grande por el tiempo que nos hace esperar la carga. Por más frustrante que en algunos momentos pueda llegar a ser, la verdad es que es un excelente título, y eso nos hace recomendárselo a todos aquellos que gustan de los videojuegos de carrera, además de un buen reto. En modo portátil, por cierto, se siente tan bien y fluido como jugar en el dock mismo, así que los que llevan su Switch para todas partes no tienen por qué temer. Si les gustó el video, pasen por el canal que tenemos muchos más. Muchas gracias por su atención. ¡Nos vemos!